Llegó la parte que todos estaban esperando ¿Quiere ganar miles y dólares en Instagram? En una hora Buen día Sogas ¿Cómo están todos? Esperamos que hayan tenido un lindo día Tarde, noche o mañana De donde sea que nos estén mirando Para los que no nos conocen nosotros somos Y bienvenidos a una nueva aventura El día de hoy Lo comenzamos con el señor Alfredo Alfredo Zapata Coach Ahí como pueden estar observando ¿Cómo estás Alfredo? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar mente y cuerpo Y vamos a trabajar los músculos al máximo ¿Haciendo qué? Haciendo lagartijas Haciendo caminado hacia atrás ¿Estás preparado? Los movimientos de boxeo también Sebas, ¿vas a ser boxeador? Mira que te boxeo eh Un bloqueo ¿Vas a ser cariños? Le sepas que hay niños en África que están muriendo a veces Y vos desperdices el agua What the fuck ¡Claro! 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 ¡Sí! 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 ¡¡BES! ¡Claro! ¡Bes! Quería contar algo muy importante Además Alfredo de ser un gran entrenador Nos hace comer sano A ver Alfredo que estamos comiendo Estamos comiendo comida china saludable Con brocoli, con pollo Con carne Pero sobre todo con el sazón especial Para que la gente tenga una digestión saludable Y sobre todo estén felices Luego de hacer ejercicio Es hacer ejercicio, entrenar como dice Alfredo Y luego comer Y esto lo hacen en equipo con su esposa Es increíble, trabajan ambos juntos Nos vienen a cocinar Miren lo que nos hacen arroz, con zanahoria, pollo Acá este es mi plato Aparte estoy comiendo con palitos Hay que saber comer con palitos Eso tiene clase Exacto, porque te ayuda la digestión Si usas los palillos chinos Te ayuda Porque estás tomando un tiempo No estás metiéndote en la comida de rápido No te lo creo Es como mucha gente lo hace Eso es un muy buen dato Tienen que saber Que ahora tienen que comer con palitos chinos Para tener mejor digestión Y todo esto sobró, ¿verdad? Exacto Todo esto sobró Lo vamos a guardar en el refrigerador Y además de todo Nos hicieron una ensalada para la cena Se la pueden ver ahí Está ahí ahí 100% recomendable Tienen que hacer estas cosas Y ya saben que Alfredo tiene sus Instagram Y su página web Chilo ¿A ver qué tienes para decirme ahora? No le di gracia No le di gracia para nada ¿Qué tienes para decirme? Con miedo no fue así Porque todavía ni me conoces No tienes nada para responderle No tienes nada para responderle Todavía no No tienes nada para responderle Quechú Ya necesito conocerte Para darme cuenta Que eres un pendejo No tengo nada que decirme ¡Curruido! Chao ¡Curruido! ¡Ahhh! ¿Por qué 신 el pendejo? Chico Vamos a dar a Cebas Cebas Park No, no, no Taruki mio No Agua bendita Agua bendita Agua bendita Agua bendita Agua bendita Muy buenas Cebas, me encantó la actuación ¿Yo qué? ¿A dónde vas ketchup? ¿A dónde vas papá? Literal, mirá, mirá Rompe todas las escaleras, mirá Tomás, día número 2 en 2 horas team y ya rompiendo todo Falta hacer tomas artísticas 3, 2, 1 en la casa, no hemos hecho eh ¿Ketchum me ayudas a hacer unas tomas artísticas en la casa en 3, 2, 1? 3, 2, 1 Oh no no No, no, no Just be careful, no no Love ain't simple, no no Promise me no promises Oh no no Just be careful, no no Love ain't simple, no no ¿Qué? Yo Gilbert no me deja entrar La nueva generacion Si Que estas comiendo? Comida fria En ese lugar no me dio la comida caliente Comida de pinche pendejo Te van a hablar todos los fans porque me estas llamando pendejo No es para que te digas Yo no soy un pendejo Y quien es Gilbert Sosa? Todos saben Tu apenas acabas de llegar Bueno no se porque tengo la camara yo O yo no? Digo yo mejor no? Yo no yo Gilbert Gilbert Se enoja siempre con nosotros porque hablamos con la y y con la no con la y Como por ejemplo yo, yo Alguien no sabe que eso lo ensucia mas Tonto Eso lo ensucia mas de lo que estaba Pendejo Te quiero ir no me dejan Trae agua, trae agua Gilbert me agarro No 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 Ni Caras Fuuu Cك Adivinen que estoy haciendo? Subiendo nuevo video Facu, vas a tener que acostumbrarte a venir todos los días Sabes que, no me acostumbro nada Porque mirá, te voy a enseñar un punto Vamos a adelantar, ¿te parece? No vamos a esperar acá todo el tiempo Me parece muy aburrido esperar acá ¿Cuánto lleva esto? ¿Como una hora? Tenés que tocar acá, Juan Y cuando toquemos, ya el video va a estar subido 19 minutos, perfecto Vamos a adelantar ¿Preparado? ¿Preparado? Vamos, 3, 2, 1 Wow, wow Me quedó doliendo la cabeza Funcionó, funcionó en serio Funcionó, está subido Se tatúa nuestros nombres por 500.000 likes Todavía no sabemos si llegó a 500.000 likes Porque no pasó un día Pueden ir al video y darle like Los que no le dieron Video subido, vámonos ya de acá por favor Transición, ¿querés? Sí, pronto ¿Listos? ¿Qué venís a comprarte ropa? ¿Soy millonario ahora? Bueno, Fede se va a comprar un poco de ropa No sabemos qué va a comprar Pero se va a comprar algo ¿Qué te vas a comprar? Recién subí video Eso es lo que puedo decir No voy a comprarme nada Porque soy pobre A siempre decimos lo mismo Pero es en serio Me caí sin dinero ¿Y qué vamos a hacer después de comprar ropa? Anunciar lo que dice el título 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 ¿Se puede hacer unas tomas artísticas? Eligiendo ropa en 3, 2, 1 No, digo que no Mira, Mati, yo dije que no Ok, va Ok, va Mati, apurate Mati, un saludo para la amiga Dice, Mati ¿Vamos a mandar solo? No, vos solo la más ¿Los dos o el solo? Dos Vamos a llamar Estrellita, Estrellita, ¿cómo estás? Hola, Estrella Te mando un beso enorme Hola Gilbert, ¿qué te vas a robar? ¿Qué te vas a robar? Todo, como siempre Suelta eso Es como que no, no es mi estilo, ¿no? No es tu estilo ni ahí ¿Y esta? Uh, esta está buena Está buena, está buena, va, prúbatela Ahora soy yo con esta Es como que te imagino arriba de una motocross Por el medio de la ruta en Texas No digas que es el de Texas, yo soy el de Texas ¿Me podías comprar esta? No Por favor Mirá esto Mirá esto Ahí tienes una gana, ¿no? Si Hago así Y... Me encanta Me la llevo, no tengo dinero La historia de mi vida Pacu, Gilbert, Sebas, vengan, vengan, vengan Chicos, chicos, chicos Miren esto, miren esto Esta remera me hace acordar a algo Sebas Sebas, te la robaste Te la robaste, Sebas Vení para acá, vení para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá Y no vuelvas nunca más, eh Te cae de más Te cae de más Bueno, después de tanto tiempo No, después de ver los precios Hay que ser sincero Después de ver los precios Creo que mejor retirarnos Con dignidad Ok, y que te parece si vamos a dirigirnos al lugar para decir el final del video a lo que la gente ha venido a ver, ¿no? A lo que la gente le interesa Creo que sí un lugar abierto ¿Abierto? Déjamelo a mí, Mati Vamos para ahí Y llegó la parte que todos estaban esperando ¿Quienes ganar miles de seguidores en Instagram? En una hora Lo único, básico, nada más y nada menos Tienen que ir a seguirnos a nuestra cuenta Dosogas Team para... Bueno, obviamente se lo va a explicar Fede mejor Lo que vamos a hacer en el vlog de mañana es elegir a dos personas que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram y que ya nos siguen Y elegir a dos personas más, o sea, cuatro en total Que comenten su user de Instagram abajo en los comentarios ahora mismo ¿Para qué es esto? Para que nosotros podamos checar sus perfiles y obviamente darles un shoutout en nuestro video de YouTube O sea, que van a ganar miles de seguidores en una hora, o sea, obviamente si los Sogas los van a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Sogas? ¿Verdad? ¿Vamos a seguir esas cuentas? ¿Verdad? ¿Verdad? Quiero pensar que sí porque si no... ¡Verdad que sí! ¡Verdad que sí! ¡Verdad que sí! Y yo me retiro Esto ya no va para más, eh ¡Chao, director! Así que básicamente van a tener miles de seguidores en una hora, gracias a que les vamos a dar un shoutout O sea, que vamos a elegir a cuatro cuentas como dijimos y vamos a mostrarlas en el video y decir vayan a seguir estas cuentas Y vamos a en vivo contabilizar, o sea, vamos a sacar un screenshot, ¿no? Un screenshot de cuántos seguidores tenía la persona, a cuántos pasó a tener Y esto es un servicio que nada más brinda Dosogas, es un servicio nuevo O sea, pensamos, ¿no? Ya que tenemos el alcance de tantas personas, ¿por qué no hacemos un favor a la gente que nos ve? ¿Por qué no le decimos bueno? Vamos a hacerlo un bien, ¿no? Ah, pará Y el bien es ese, es el siguiente, van a tener seguidores, van a poder tener más chances de formarse como influencias también si quieren, ¿no? O sea, estamos haciendo una cantidad de cosas por ustedes, no sé si se dan cuenta que he hecho ¿Vos qué opinas de eso? No, muchas gracias ¿Shilbert? ¿Qué opinas? Nada, tampoco, Agustina Es increíble Gracias, eh, nadie opina nada acá Este es un equipo anti-opinión Así que como siempre le decimos ¡Sonrían! ¡Viva la vida! Nos vemos en el próximo video con una nueva aventura ya Mañana Y acuérdense ¡Nos divertimos! ¡Nos vemos en la próxima!